¡Pelusa! ¡Qué bueno que estás aquí! ¿Puedes creerlo? ¡Estoy en la lavadora! ¿Quieres ayudarme? ¿Quieres apagar esta cosa, por favor? ¿Por qué habría de apagarla? ¿Es mi programa favorito? ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso, Pelusa! ¡Pelusa! ¡No puedes dejarme aquí! Habla con mi cola. Pelusa, ¿a dónde vas? Ay, tengo que mirar el tráfico, postezar, lamerme y créeme, si lo hago bien tardaré horas. Chao.